En este momento invocando a Arcángel Miguel, a todos los ángeles, abriendo este portal de luz y de amor para que descienda solamente la luz de Dios, la Virgen y los ángeles. Te cuiden y te protejan en este momento. Yo cuando estaba chica trabajaba aquí una señora, cuando yo tenía 6, 7 años. Y ella me platicó que cuando ella trabajaba aquí, ella tuvo varios sabores. Y ella enterraba los fetos de nuestro cardíaco. ¿Cómo que es? Y en la casa siempre se ha sentido esa... ¡Ay, me da escalofío! Sí, claro. Ahorita me llegó mucho escalofío. Digo, se ha sentido esa presencia. Se sienten muchas presencias aquí en la casa. Se siente mucha actividad. Pues diría, yo lo veo como paranormal. Muchos ruidos, movimientos de cosas, como si movieran cosas en la noche en la casa. Y junto con eso, a la par, pues creo que también que nuestra situación como familia, como que se ve un poquito afectada. Porque empiezan a haber como malas vibraciones, discusiones. Ya han bendecido la casa, pero yo sigo que lo que hay aquí sigue aquí. Ok. Sigue aquí porque, de hecho, hasta a mí que ya estoy grande en la noche me da un temor bajar algo. ¿Y tú crees que se trate de algo que les hayan mandado? Pues yo creo... ¿Mala energía con alguna brujería, cosas de esas? Yo sí creo porque un día salimos y enfrente de nuestra casa habían tirado... Eran como unas telas amarradas. Ahí en la puerta nos las dejaron. Y pues con la escoba, la señora que nos hacía el aseo, pues las abrió. Y adentro había pelos, había como un trapo con sangre. Y nos lo dejaron exactamente en la puerta de la casa. Yo creo que esa vez sí era totalmente brujo. Yo sí siento, ¿eh? Siento como que si hay alguien... Pero no nada más es una persona, es como varias. Incluso hay un cuidador de la casa, alguien que está cuidando, protegiendo. Hay alguien aquí, es como un protector de... Como que los cuida, como si de verdad... Si los quisieran agredir mucho más, de todas maneras, él está cuidando. Entonces es como una persona fallecida, los acompaña. Pues yo creo, si así como tú me lo dices, lo más probable es que sea mi papá. Porque mi papá era una persona muy protectora, nos protegía mucho. Es muy fuerte su energía. Y lo que se viene a la mente es, aquí estoy, aquí estoy. Sin embargo, sí creo, Beto, eso que les hicieron Liliana afuera... O sea, sí es un trabajo bastante fuerte. Pero como si trajeras de tiempo atrás. O sea, es una situación que no es nada más de esa vez, sino como que anteriormente. Hubieran hecho algo para que no estuvieras como bien. Entonces, lo que he estado viendo en el transcurso de la vida, lo que ha estado pasando. Hubo personas que sí, sí me enteré, me trataron de dañar. Incluso fueron con una persona de magia negra. Este, que no querían que mi esposo y yo estuvieran más como todos. Yo lo que siento aquí es como esa parte de energía. Como si estuviera alguien queriendo realmente seguir atacando. Es como algo... Todavía. 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 Gracias.